... Cuando iba a subir aquí, precisamente los estudiantes me dijeron, profe, hágalo bien, entonces vamos a intentarlo. Este trabajo que voy a presentar se llama Balance de Carbono en Cacao, Teobroma Cacao. Hablar de la importancia del cacao en el mundo, pues realmente está más que vista a su interés. El cacao es uno de los elementos fundamentales para la nutrición humana. La gente consume alimentos y tan pronto escuchan la palabra cacao, quieren comer ese producto. Los niños… recordemos que hay un premio Nobel, creo que es de Alemania, y su gran referente era el consumo de cacao. Nuestras familias crecieron tomando cacao, tomando chocolate. Y entonces… ah, gracias. Entonces, después de esto, ¿y qué tiene que ver el cacao con el CO2? Hacia 1789, inicio de la Revolución Industrial, fecha… ¿por qué me acuerdo tanto de 1789? Cuando a ustedes les preguntaban, ¿en qué año inició la Revolución Industrial? En las previas, en el examen siempre sacábamos cero. Pero de ahora en adelante pueden recordar, porque es 1789. ¿Qué año de la Revolución Industrial? 1789. Inicia las máquinas de vapor, y empieza el mundo, una nueva era, podríamos decirlo así, en la cual hay un exceso de producción de CO2. Junto con la producción, uso de maquinarias, implementación de más uso de energía, y con el uso de energía, más producción de CO2. Pero no solo CO2, también gases como el metano. Luego viene el petróleo, del cual empezamos a hacer su combustión, y así empezamos a generar más gases de efecto invernadero. Junto con esto, pues, la ganadería. Cada vez, vean que en Europa casi no se tiene ganado. En Europa, las vacas las tenemos en América, pero eso tiene su trasfondo. ¿Por qué? Porque aquí estamos emitiendo. Y así empezamos a ver que hay un problema. Y ese problema de producción de CO2, cada día se incrementa de una forma exponencial, potencial, de una manera impresionante. Es más, antes de esta conferencia, yo tenía una idea, ¿cuántos CO2 hay en la atmósfera? Ahora, 325 partes por millón, 360, 200, realmente no lo sabemos. El último dato que tenemos del 26 de agosto, es 400 partes por millón. Pero, ¿qué ocurre? Esta noticia la acabamos de tomar aquí del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Son datos que no son constantes en la atmósfera. Son datos que van cambiando. Decíamos, ¿cuánto oxígeno hay en una ciudad? Ahora, estamos hablando de 14, 16, es decir, lo que se hablaba de 18 o más, no es cierto, igual con CO2. Las grandes urbes como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, sus contenidos de CO2 son mucho más altos. Sigamos. Bueno, entonces vemos todo el balance de carbono. Y háblale a ustedes del balance de carbono, que las plantas capturan CO2, o toman CO2, y que las queman los combustibles fósiles, eso lo saben ustedes muy bien, y de pronto lo tienen más claro que nosotros. Pero acá nace una idea bastante interesante, que estuvimos hace unos días en Buenos Aires, en el Mar del Plata, en el Congreso de la Ciencia del Suelo, hablando de captura de CO2. Un tema que nos causó bastante interés. ¿Por qué? Porque fuera de eso llevamos chocolatinas. Y le dijimos a la gente, coma chocolate y fije CO2. Es decir, comer chocolate no engorda. Comer chocolate lo que hace es fijar CO2 y trabajar por el ambiente. Sigamos. Bueno, entonces ya, todos a comer chocolate. Objetivo general, cuantificar los principales flujos de entrada y salida de carbono en un cultivo de cacao, teobroma cacao, ubicado en San José de Nuz, Antioquia, Colombia. El trabajo que estoy mostrando, es un trabajo hecho por estudiantes de la asignatura Manejo y Conservación de Suelos. Es en el marco de una asignatura donde ellos desarrollan toda esta investigación. Sigamos. Entonces, el objetivo era estimar el carbono fijado por árboles de cacao a partir de los datos obtenidos con el medidor de intercambio de gases, el SIRAS-3. Algunas personas dicen, no, es que tenemos un equipo para medir fotosíntesis. Ha sido una lucha bastante fuerte. Nosotros, hasta ahora, nosotros no hemos sido capaces de medir fotosíntesis. Somos capaces de medir intercambio gaseoso o con mejor concentración de gases. Concentración de oxígeno, concentración de CO2 o concentración de vapor de agua. Segundo, establecer respiración del suelo y de los árboles de cacao, teobroma cacao. Respiración del suelo. El suelo respira. Entonces, el suelo está vivo. Las dos cosas son ciertas. El suelo respira. ¿Y qué respira? Respira materia orgánica. Y luego determina la tasa de descomposición de las hojas de cacao. Las hojas de cacao son muy importantes porque entran en el ciclo de nutrientes, rápidamente se mineralizan y pasan a aportar nutrientes. Esto es cierto. Era una hipótesis que pensamos que podía ser cierta. Sigamos. Entonces, ¿dónde trabajó? Se trabajó en la finca Canis. Esto queda cerca de San José de Nuz a tres horas aproximadamente de Medellín en, aquí están las condiciones, no es cierto, la ubicación geográfica, a 1050 metros sobre el nivel del mar. El cacao se siembra de los cero hasta los 1050, 1100, 1200. Pero la zona alcanza a ser buena para cacao. Zona de vida BHPM. Ahora se me olvidó. ¿Qué es esto? ¿Alguien que me ayude? Eso, por alguien sí fue a clase. Bosque húmedo premontano. Con alta humedad relativa, medimos temperatura, la par, que es la radiación fotosintéticamente activa, y medimos la precipitación. Siguiente. Bueno, aquí está el famoso equipo, el SIRAS-3 de PP Systems, y con este es que realmente es un analizador de gases. Eso es todo lo que tenemos ahí. Y con esto empezamos a hacer las mediciones, por ejemplo, en este FMAC-2, el de Federación Maseo-2. Sigamos. También hicimos, utilizamos algunos modelos alométricos. Nosotros nunca medimos alometría, siempre lo que deseemos es usar un modelo para estimar una variable. Eso fue lo que hicimos. Las salidas que tuvimos, respiración del suelo, metodología de Krebs. Por tomarle el pelo a los estudiantes para que no se les olvide la metodología, siempre digo, Krebs and Waffles. Y de esa forma a ellos ya no se les olvida que existe la metodología de Krebs para la respiración del suelo. Y para el árbol, pues hicimos una adaptación. Para hacer la adaptación, desarrollamos la metodología de la campana de polietileno. Siguiente. Siguiente. Gracias. Se trabó. Aquí está la chica, o las dos chicas que trabajaron en esta investigación. Está Lina, y esta chica si no me acuerdo el nombre. Estefanía. Estefanía pertenece a nuestro grupo hasta hace poco, y aquí ellos, ¿qué pusieron? Un recipiente plástico invertido con una solución de NOH en una concentración determinada que nos ayuda a recoger el CO2 que se libera del suelo, queda en la solución de NOH, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque reacciona el CO2 con el NOH. Allí, hacemos la respiración por un tiempo dado y cortamos la determinación con cloruro de barrio. Listo. Terminamos. 12 horas, vamos para el laboratorio y vamos a cuantificar cuánto CO2 se ha producido en el suelo. Después, ¿qué hacemos? Vamos y titulamos el NOH, la diferencia entre el NOH total y el NOH consumido. Y a partir de eso podemos estimar la cantidad de CO2 que se produce en el suelo. Sigamos. Aquí estábamos intentando las primeras metodologías para determinar también respiración de las plantas. Sigamos. Bueno, hablamos también que estamos hablando de balance de carbono. De balance de carbono también tomamos hojas y las pusimos a ver cómo se transformaban. ¿Qué hicimos? Se hicieron bolsitas, ¿no es cierto? Con un espacio suficiente para que pueda la hoja humedecer, centrar el aire, correr esto. Se pudieron 22,2 gramos de hojas, 12 bolsas, teníamos como 3 o 4 clones y se pusieron 12 bolsas en cada clon y fueron y se mostraron cada 20 días. Es decir, cada día 20 días iban y se tomaban bolsas y se pesaban. Siguiente. Bueno, pero también estuvimos estudiando con el SIRAS-3 cómo era la respiración de la planta o cómo era la fotosíntesis. Y aquí obtuvimos esta gráfica que la primera vez que la vi para mí era realmente un acertijo. Pero ya se los voy a contar. Aquí tenemos lo que es la PAR, radiación fotosintéticamente activa, eso lo saben ustedes mejor que yo. 0, 500, 1000, 1500, 2000 y 2500. Aquí teníamos las horas del día, 8 de la mañana, 9, 11, 2 y en la tarde. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y también por este lado tenemos la asimilación de CO2. Entre mayor asimilación de CO2 lo correlacionamos y decimos que hay mayor fotosíntesis. Asumimos eso. Que si el CO2 se está siendo consumido es porque la planta lo toma para hacer fotosíntesis. Entonces, ¿qué sucede? Miremos en la mañana, esto que aparece aquí verdecito es la asimilación y lo que aparece en la línea continua es la radiación fotosintéticamente activa. ¿Qué sucede? La planta toma más CO2 en la mañana que en la tarde. Y eso es importante. Claro que es importante. Es decir, esta planta inicia a trabajar hacia las 9 de la mañana, su máxima actividad pero aquí se detiene y en la tarde vuelve a trabajar un poquito. Entonces, esto es muy importante para el manejo de los cultivos porque si a su cultivo depende o lo ubica en la heladera va a tener mayor toma. Si lo pone en la heladera donde le da solo la luz de la tarde como me enseñaron en Antioquia en el poniente va a tener menor actividad que al que le da si se llama así el saliente. Entonces, esto por la mañana es que la luz más la absorben las plantas. Sigamos. Bueno, entonces seguimos trabajando y vimos que cantidad de CO2 era tomado por las plantas o asimilado por las plantas. Tenemos un cultivo en asocio de distintos materiales. CCN51 que no es un material supremamente viejo. No, no, no. Ni en la época precolombina. Esto salió de Ecuador y creo que fue hace 30, 40 años. No creo que ha sido más, en ese momento no recuerdo la fecha. Este es el Federación Chigorodo, el Federación San Vicente y el Federación Maceo. Llevan un número que los acompaña porque fue el número 41 el material que le gustó y ese fue el que se llevaron. ¿Queda claro? Y aquí tenemos nosotros, cada uno va a empezar a hacer asimilación de CO2. Por ejemplo, el CCN51 2.9 toneladas de carbono al año. Acá tenemos el Chigorodo 1.7. Vea, aquí hay un campeón 4.4 y el otro 1.49. Pero en total por hectare año son capaces de asimilar 10 toneladas. Siguiente. Bueno, luego tuvimos la oportunidad de utilizar unos trabajos de Riascos y de Leiva para calcular en la biomasa cuánto quedaba y así fue que se hizo. Entonces, yo hicieron algunos modelos y son estos cálculos que tenemos. ¿Cuántos kilogramos es capaz de tomar un árbol? 8.13. 8.2 dice Leiva. Y aquí calcularon las toneladas por hectárea. Y ellos nos dijeron carbono total por hectárea 4.5 y 4.55. Sigamos. Bueno, pero los árboles también respiran. Pero la respiración está en toneladas por carbono, de carbono hectárea año a razón de 0.02, 0.01, 0.01, 0.1, cada uno. ¿No es cierto? Hacia 0.01, 0.01 y 0.02 toneladas de carbono a año. Siguiente. Bueno, y las hojas. Entonces, las hojas también las analizamos y empezamos a ver cómo se descomponían o cómo se mineralizaban. Sigamos. Y aquí algo muy interesante. Las hojas tardan, aquí teníamos, por ejemplo, el CCN 51, mira las hojitas. ¿No es cierto? Se van mineralizando poco a poco. La velocidad es más baja que las otras. Mientras estas que están arriba van a resistir más, por ejemplo, esta Federación San Vicente. Lo que quiero mostrar con esta gráfica es que las hojas se descomponen con distintas tasas dependiendo del material del que estemos hablando. Cuando quisimos hacer una extrapolación que está prohibida en la estadística, pero nos dimos como porque dijimos ¿cuánto tiempo va a durar una hoja? Una hoja, según nuestros datos, dura más de 365 días en mineralizarse. Dura como 348, depende de las condiciones climáticas. Lo que quiero mostrar con eso es que las hojas no rápidamente se transforman y dan nutrientes al suelo. Es un proceso muy lento. Estas hojas tienen otra función que es proteger el suelo, ayudar al almacenamiento de agua y al desarrollo de raíces. Sigamos. Bueno, medimos la respiración del suelo, pero ¿qué nos dice la respiración del suelo? La respiración del suelo nos dio entre 11 y 18 kilogramos, no es cierto, de carbono, de CO2 por hectárea de CO2 por hectárea ¿Qué es la respiración del suelo? Realmente es el consumo de la materia orgánica. Cinco minutos. Bueno, entonces, es la respiración de la materia orgánica. ¿Qué significa eso? Que si un suelo tiene cero de respiración, ah, no está consumiendo materia orgánica. No, es que los microorganismos del suelo no están actuando y es un suelo que prácticamente es estéril. Bueno, pero si tenemos un suelo con mayor de 72, ¿qué sucede? Es un suelo con una alta actividad. ¿Qué significa? Que tuvo un aporte de nutrientes, un aporte de materia orgánica, no de nutrientes sino de materiales orgánicos. El nuestro está en una tasa media o moderada de 11 a 18. Para eso es importante ese dato. Sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, paso las tres porque no me quedan sin los cinco minutos entonces, luego lo miramos. Entonces, hicimos el balance de carbono. Con el balance de carbono sacamos una relación, ¿no es cierto? Todo el carbono asimilado y le vamos a restar el que respira el árbol y fuera de eso le vamos a restar el que respira el suelo. Entonces, cuando hacemos todo ese cálculo total que se logró almacenar o sí, tomar por hectárea fueron 10 toneladas, asimilar, le restamos la respiración y el del suelo. Con lo cual tenemos 8,92 de toneladas de carbono hectárea año. Pero si esas 8 toneladas la multiplicamos por los próximos 10 mil o 20 mil hectáreas que se van a sembrar más lo que existe, pues eso empieza a ser un dato interesante para el planeta. ¿Qué tenemos? El resultado de ingresos menos salidas en el presente estudio se toma como principal entrada de asimilación de carbono por parte de las plantas y como principales salida la respiración del árbol y del suelo. Claro que en el suelo se respira, pero la gran ventaja es que hay una alta acumulación de materia orgánica que a la final es carbono. Sigamos. Bueno, conclusiones, la capacidad de asimilación de carbono en una hectárea compuesta por clones de cacao, ¿no es cierto? CSN 51, el Maceo, el Chigorodo, el San Vicente equivale a 10.6 toneladas. La respiración del árbol representa .083, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho hace un momento? El balance de carbono para este cultivo resultó ser positivo. La hojarasca se descompone en 389 días. Conclusión, de todo esto lo que podemos decir es que para hacer todas estas mediciones el cultivo de cacao es fijador de carbono y presenta además de los frutos una alta probabilidad de ser tomado como referente para cambio climático. O sea, no sólo estamos sembrando cacao sino que a través del cacao estamos fijando carbono para este problema que tenemos que afrontar o estamos enfrentando día a día. Muchísimas gracias. 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 Gracias.